Hola mis amores, hoy estamos a un día de la sesión de fotos para mi portafolio 2021 y quiero mostrarles un poquito de lo que fue mi escogencia de ropa, aunque es un desastre mi cuarto, les voy a mostrar Ok, estos son todos los outfits que me probé y que eliminé hay sacos, hay camisas, vestidos, tops y por otro lado aquí están los que escogí mañana me los pongo y se los muestro en cámara y aquí están los zapatos que voy a usar yo recomiendo siempre que usen zapatos de colores neutrales y sencillos acabo de llevar mi ropa a la lavandería y ahorita mismo estamos yendo a hacernos las uñas y miren los detalles ¿A ver cómo se ve en la cámara? se ve hermosa si está súper hermoso hola, ¿cómo están? vamos a Gerarchi de Marbella, vamos a hacernos un corte de pelo me van a hacer algo diferente, algo con más volumen porque mi pelo es súper liso, tipo pocas juntas y quiero hacer algo diferente para este año ¡Gracias! 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 ¡Desinfectada! Estamos esperando a que Roberto tenga el lugar seteado para hacernos el cambio de luz ¡Gracias! ¿Cómo se llama? ¿Dork? ¿Dork ¿Dork? 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 Ah, ¿Dork? ¡ hablar así! ¡Gracias! ¡Vamos! Quiero presentarles a Roberto, él es el que me va a estar haciendo el corte ¡Hola! ¡Buenas! Él es súper profesional, es italiano Espero que vengan acá y se atiendan con él ¿Quieres seguirnos? Ok ¿Dónde? No está mucho este lugar, está muy bonito Es pet friendly Hay plantitas O sea, es un lugar súper lindo Full recomendado ¡Vamos! 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 Aquí está... ¡Vamos! No nos perdimos ¡Ve! ¡Lo encontramos! Ay qué bonito ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo les va? Estamos comiendo sushi La vieja confiable ¡Lo que nunca va a fallar! Es el Sushi el Salmón y Platano Tú puedes ves todo según sea y te va a salir súper rico Bueno, manos a la obra entonces Yes Y en este lugar me siento súper, súper máxima con la luz, con el maquillaje, con el pelo hecho ¿Quién no se sentiría como una reina? ¿Sí o no? 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Me encanta! ¡Wow! Me va súper natural! ¡Me encanta! ¿Qué les parece? Yo sabía que no había mejor opción que Lulu O sea, de verdad Bueno, ahí estás, mi amor Las fotos van a quedar divinas, lo sé Bueno, ya acabamos de terminar el maquillaje en Criulán Y vamos al estudio Donde está Michelle esperándonos Nos tardamos un poquito Pero valió la pena Y estoy segura de que todo va a salir súper bien Nos vamos Gracias, chao Llegamos por fin Un poquito tardes, pero Lo importante es que llegamos Que son tres, pero I don't remember Vamos Creo que estoy en el piso En el piso O tal vez no Ah, no, no, no Ok Uy, si no, 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 no We did Sí, vamos, sí, vamos ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! Tenía que esperar este momento Bienvenidos Bueno, ya puedes ponerte el primer look que deseas Ya yo puse todo Tú puedes cambiar Así que Habíamos dicho fondo blanco Iluminación como la que vimos ayer Sí Super bright Y Vamos a ir viendo entonces el tema de las cosas Dependiendo de lo que vayas a usar Trabajo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. De verdad que todo valió la pena. Gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que nos sigamos viendo en mi vlog.